Así que nos encontramos aquí con la manager del restaurante y la propietaria también. Maggi, gustazo de tenerte acá o de tenernos tú acá. Muchísimas gracias, Ezequiel. Me da muchísimo gusto tenerte, que nos acompañes en una... Ahora sí que es una ocasión muy importante. ¿Por qué? Porque aunque han sido poquitos los que han venido y es comprensible, tenemos muchas cosas que ofrecerles con nuestro señor Roberto Bravo, de la Federación Civil. Es muy importante, ¿por qué? Porque van a recibir mucha ayuda de cómo pudieran traer a esos papás o abuelos, probablemente, que tienen muchos años que no ven y que están anhelando poder verlos. Así que vengan, infórmense, que vale la pena. Va a ser algo muy bueno para ustedes. Así que Maggi está rodeada de cámaras y se me va para la cámara de allá. Acá está mi cámara. Lo bonito es, aparte de eso, Maggi trabaja mucho, ayuda mucho a la comunidad, a nuestra comunidad, que eso es lo más bonito. Hoy tiene en su restaurante un gran invitado que se va a encargar de decirnos cómo puedes traer a tu familiar, a tus padres, como invitados acá a Estados Unidos y levemente, cómo es que funciona esto. Claro que sí, Roberto Bravo, presidente de Federación Civil y Comunitarias. Y bueno, tenemos el orgullo de decir que no solo estamos trayendo a los padres, nosotros también estamos invitando a que también pueden traer a los abuelos, también pueden traer a la hermana siempre o al hermano siempre y cuando sea de la tercera edad. O sea que no tiene que ser exactamente el hijo. Puede ser el hermano, puede ser el nieto, el que traiga al abuelo, el que traiga a su familiar. Y yo creo que esto no se da en todas las organizaciones, solo en Federación Civil y Comunitarias. Los requisitos, que sean de la tercera edad, que tengan su pasaporte, una copia del acta de nacimiento, una copia de la credencial del elector, una copia de la CUR y una copia del comprobante de domicilio, el papá o la mamá, el hijo aquí o el nieto o el hermano que nos traiga su copia de su acta de nacimiento, su copia de su credencial del elector o matrícula consular y su comprobante de domicilio. Y ser miembros de la organización. No importa, aunque no estén en Los Ángeles, en el área donde se encuentren, siempre y cuando sean miembros de la organización, bienvenidos y que participen en las actividades de nosotros. Y para aclarar, esto es para las personas de México. Ok, eso aprovechen, porque esa es la primera vez que nos damos el honor de tenerlo aquí en el Condado de Orange. Y pues ahora sí que, infórmense, vengan, llamen. Claro, llámense, llamen los teléfonos, están aquí en pantalla, Magui se puede comunicarlos con ellos o llamar directamente, aquí directamente. ¿A qué teléfono pueden llamar? Área 213-804-5705. Y otra cosa también, nosotros no solo traemos de un solo estado, también de cualquier estado, siempre y cuando sea de la República Mexicana, de cualquier estado. En la pasada edición, vinieron de Guerrero, de Hidalgo, del Estado de México, de Sinaloa, de Michoacán y de Tlaxcala. Aparte, la mayoría fueron del Estado de Puebla. Nayarit, también. Pueblos Unidos de Nayarit, también trajo a su comunidad. Y ahora, en esta ocasión, pues nos da el gusto que ya tiene un promedio de 135 personas listas para que vengan. Así que, un aplauso también al Pueblos Unidos de Nayarit, porque está trabajando duro y me da gusto decir, mucho más que la propia federación. Maravilloso, muchísimas gracias a todos. Ha sido, ahora sí que muchísimas gracias, señor Roberto, porque sé que viene desde muy lejos. Y gracias por su apoyo. Y estoy segura que a partir de todo lo que usted ha hecho, porque sé que ya han venido varias personas, 68 familias, ¿verdad? Que han podido ver sus familiares. Y creo que viene la segunda parte, pues sí que aprovechen, por favor, porque la próxima será para septiembre. Solo que necesiten inscribirse, tener más información. Por favor, llámenos. Él les acaba de dar la información para que así tengan bien claro los requisitos y no tengan problemas. Qué bonito, qué hermoso. Ahorita estoy escuchando a los dos. Como reportero les digo, esta vez Maggie ha hablado con él ayudando a la comunidad. Y ojo, estamos en su restaurante. Hoy pone aparte de ella su restaurante un ratito y le empleas ese tiempo en nuestra comunidad para poder apoyar. Porque de eso se trata. Se trata de apoyarnos, ayudarnos, informar. Porque los hispanos estamos muchas veces involucrados en problemas. No porque, muchos dicen ignorancia, no. No nos están comunicando. Y ahorita lo que estamos haciendo, lo que están haciendo precisamente, es Maggie aprovecha su poder para poder llamar a alguien con poder también. Y poder ayudar a toda nuestra comunidad hispana. Qué bonito, qué lindo. Así que ya saben, los teléfonos están en pantalla. Maggie, la verdad que gracias por darnos. Más adelante vamos a estar hablando también de su restaurante, de sus comidas, para chuparse los dedos. Y si tienen las uñas largas, se chupa la tierra también ahí. Porque aquí vamos a hablar de comidas más adelante, de los postres. Por allá tenemos ya la mesa. Tenemos mantén largo hoy día, ¿no? Ahora sí. Hubo hasta pastel. Pues yo creo que hoy es un día, para mí también muy especial, porque aunque aquí como ella tenía años que nos conocemos, no es la primera vez, ya tiene años. Para nosotros ha sido también una de las patrocinadoras dentro de nuestros proyectos. Gracias a Dios hemos representado a la comunidad migrante en seis foros mundiales sobre migración y desarrollo en varios países del mundo. Y ella ha sido parte del apoyo con nosotros. Nosotros hoy tenemos el apoyo de ella, porque va a salir ya el bebé de CBO, que es un libro donde ahí exactamente vienen contadas las historias de los padres que vinieron, de los hijos que los recibieron, las fotografías de los eventos que hicimos. Y yo creo que esto no es bla, bla, bla. Ahí están los hechos, hablando por nosotros. La verdad que sí, justamente por ahí teníamos el libro. A ver si el director me puede alcanzar por el libro, el libro por ahí. Ahí lo tenemos. María, la verdad que muy bonito, qué lindo gesto. Mil gracias de antemano. Aquí la comunidad mexicana te está tan inquieta. Bueno, ahí vamos a poner, o estamos poniendo los teléfonos aquí en pantalla. Para que puedan comunicarse y aprovechen esta oportunidad. Que para nosotros es histórico, déjenme decirle, porque es la primera vez que esto se da en el condado de Orange, como la comunidad de Los Ángeles, en unión con ellos. Así que, pues la unión hace la fuerza. No lo olviden. En el libro también, ¿no? Aquí está el libro. No quiero todavía mostrarles la portada, porque estamos en... Que sea una sorpresa, ¿verdad? Pero aquí está. Aquí está el libro, miren. Grandote. Muy bien especificado. Y aquí están las historias y las fotografías de muchos de los papis que llegaron, que lloraron con sus hijos. Y yo creo que esa es la satisfacción más grande. No precisamente ver llorar, pero sí darnos cuenta de con qué alegría abrazaron a sus padres y los padres a sus hijos, a sus nietos. Y bueno, yo creo que esa es la satisfacción más grande que nos queda. Ver que logramos un objetivo. Y mientras Dios nos preste vida, vamos a seguir trabajando en eso. La verdad, qué maravilloso. Seguieron en el proyecto. Seguieron. Y el proyecto está trabajando, está funcionando. Y tenemos las pruebas que las familiares... Que qué bonito es que puedan ver a sus papás, a sus familiares, ¿no? Una vez más. Así que ya saben, los teléfonos están aquí en pantalla. Y para mayor información. Bueno, Maggie, la verdad que no... Bueno, algo más que le tengas que decir a la gente. Simplemente que se animen, que tengan un poquito de confianza. Porque yo sé que a veces es difícil confiar. Especialmente en estos momentos que estamos viviendo estas cosas. Pero eso es serio. Y yo no me atrevería a invitar a alguien tan serio como él a hacer algo. Porque sé que tiene una experiencia maravillosa. Y que ha cumplido todo lo que se ha propuesto. Esas 68 familias que han podido estar llorar, estar felices. Y las que vienen. Porque el próximo será próximamente para septiembre. Así que aprovechen ahorita. Para el 8 de septiembre, imagínate. Ya viene. Y así que nosotros ya estamos comprometidos en hacer todas estas coberturas. Y vamos a... Ahorita estamos hablando para... Desde el momento que vienen los padres. Vamos a ir a sus eventos. Los vamos a estar informando. Gracias a esta gran patrocinadora que es Maggie con su restaurante. Que puede unir. Y puede... Ojo. Que hemos tenido que así rogarle a Maggie. Mira, ponte en cámara. Dice, no, yo no sé hablar. Ahorita no hay quien la pare. Los novios hacen muchas cosas. Eso es lo bonito. Así que ya saben, nosotros vamos a seguir más, informándolos más. Mantenéndonos en contacto para que todos podamos compartir esta información. Que tanto que la necesitamos. Yo quisiera aprovechar las cámaras y la buena vibra de ustedes, pues para invitar a patrocinadores. Porque para este libro necesitamos patrocinadores para que logremos sacar la producción y llevarlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que nosotros queremos este libro? Porque las ventas del libro nos van a dar la oportunidad de comprarles algunos pasajes y rifarlos entre algunos de los familiares que no tengan la economía suficiente. Y la organización con la venta del libro les va a donar el pasaje hasta donde alcance. Entonces el dinero no se queda en la organización. Se va a ir directo a comprar el pasaje a los papis que no tengan esa oportunidad. Así que como siempre decimos, ayúdanos a ayudar. Los teléfonos están aquí en pantalla, así que sigan comunicándonos. Así que nosotros seguimos aquí yo desde esta hermosa ciudad aquí de Trabuco, Cañón, aquí en este restaurante. Ya la comida está servida. Disculpe que cambié un poquito el tema, pero me muero de hambre. Así que la seguimos. Maggie, ¿tengas que decirle lo último? Simplemente muchísimas gracias también a ti por podernos apoyar. Y esperemos que esto sea todo grandioso para que la gente pueda seguir creyendo y pueda seguir viniendo para que puedan cumplir sueños. Agradecerle a Liga Nahuatl también, que es una de las organizaciones que está trabajando con nosotros. A Pueblos Unidos de Nayarit. A Continental Funeral Home, que es también una organización que ha trabajado con nosotros. A Proyecto México Migrante, que creyó también en la organización. Y al concejal Gil Cedillo, que es el que a hoy nos va a dar la oportunidad de que tengamos el evento en Elysian Park, el 8 de septiembre. Así que ya saben, están bien informados. Así que no le muevas, no le cambies.